Este día 15 de febrero recordamos el nacimiento y vida de Alan Arbus. Nació el 15 de febrero de 1918. Falleció el 19 de abril del año 2013. Alan Arbus fue un fotógrafo y actor estadounidense, cuya primera mujer fue la conocida fotógrafa Diane Arbus, a la que él mismo regaló su primera cámara. Alan Arbus comenzó su vida laboral como fotógrafo en su ciudad natal, Nueva York. Desde el año de 1946 regentaba un estudio fotográfico especializado en publicidad junto a su mujer Diane, con la cual se había casado en 1941. Tuvo dos hijas, Dawn nacida en 1945 y Amy nacida en 1954. Ellos se habían conocido durante un trabajo que realizó él en la importante firma de moda que tenía el padre de Diane, de modo que él fue quien la introdujo en la fotografía y la formó en la base de este arte. En 1959 la pareja se divorció y él dejó la fotografía para centrarse en su carrera de actor. Así, en 1961 consiguió su primer papel importante en la película musical Hey, Let's Tweets. Posteriormente se hizo conocido gracias al papel del psiquiatra militar que representaba en la serie televisiva MASH. También participó en películas cinematográficas como Coffee, el depredador, de 1973, donde hacía de mafioso Damien, Omen II y otras muchas. Parte de su filmografía. En 1973 a 1983, serie televisiva MASH. En 1973, Coffee, el depredador. En 1979, el jinete eléctrico. En 1981, hasta el último disparo. En 1990, Demasiado Sol. Y en 1999, Amy para todo. Esto fue parte de la vida e historia de Alan Arbus en el aniversario de su nacimiento.